Una vez estabas estudiando y te han dicho, es que su nombre es Yahshua Y entonces todos, todos, todos hemos empezado o se empezó a aprender este nombre ¿Hace cuando inició? Bueno, hace más de 10, 15 años Aquí a Latinoamérica, a América, llegó varias versiones de la Biblia Y empezaron con estos nombres, Yahshua y Yahweh Y entonces eso fue lo que recibimos los mesiánicos Aquellos creyentes en el Mesías que decían, es que yo creo, pero quiero aprender más de la palabra Quiero aprender más de las raíces, quiero aprender más Llegó eso a las manos y entonces se fue extendiendo Y por eso hoy en día todos hablan acerca del nombre de Yahshua Esta abreviatura de esta contracción del nombre del Eterno Ya tiene que ir al final Todos los nombres en la Biblia la van a encontrar así Ya va al final Ya es correcto, sí Si ha usado, si lo usó David, sí Pero, etimológicamente para un nombre es incorrecto usarlo al principio Tienen que ponerlo al final ¿Ok? Así que podemos ver que es incorrecto el poner ya al principio El que pongan ya, sí es correcto poner un ya en el nombre Pero tiene que ir al final ¿Por qué? Porque en un inicio no puede ir la palabra ya Sin encambio, sí puede ir al final Te quiero decir por qué su nombre sí es Yeshua Muchos te han enseñado, yo sé que si tú crees en Yeshua Te han enseñado que el nombre de Yeshua es arameo Y Yahshua es hebreo Yahshua no es hebreo La enciclopedia Strong es hebreo Ahí nunca lo vas a encontrar No existe ese nombre de Yeshua No es hebreo Y el nombre de Yeshua no es arameo La Biblia viene escrito muy pocas versículos en arameo Entonces, el nombre de Yeshua sí existe en el hebreo Por ejemplo, y quiero decirte Yeshua, el nombre de Yeshua Vas a encontrarlo en la enciclopedia Strong Que es enciclopedia hebreo No una enciclopedia arameo La palabra Yeshua, el nombre de Yeshua Lo vas a encontrar en el número H3442 Y Yeshua significa Él salvará Así viene, tal cual Él salvará No es un nombre arameo No es un diccionario arameo Es un diccionario hebreo Y su nombre Yeshua es hebreo Pero, en primer lugar Este nombre sí existe Sí existe Sí ha estado ahí Sí viene la Biblia No es algo nuevo que te voy a decir Que me reveló y que llegó un ángel Y me dijo que es así No, ese nombre sí existe Ese personaje que es escrito solamente es uno Que es el sacerdote El cohen Que ayudó a reedificar el migdash El segundo migdash Que se llamaba Yeshua Yeshua significa salvador Y Él vino a salvarte a ti y a mí Él no vino a proclamar la salvación de Elohim Él dijo Yo soy el salvador A través de mi sangre es el nuevo pacto Yeshua es el salvador Y por eso Su nombre es Yeshua Y no Yashua